50 razones para amar más a mi universidad. El Banco de Sangre Universitario Rafael Macías Peña es una organización altruista fundada en 1976 por un pequeño grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su misión consiste en enaltecer el significado de la donación como participación de vida, impidiendo que la sangre sea objeto de comercio y proporcionándola a todo aquel que la necesita, independientemente de su condición social o económica, ideología, nacionalidad o raza. Su lema, Por tu hermano el hombre, es también el nombre del programa permanente a través del cual se realizan campañas para la recolección de sangre en diferentes partes de nuestro estado. Hola, mi nombre es Marisol Luna Medina, soy de la carrera médico cirujano y soy la coordinadora de marketing de Banco de Sangre. El Banco de Sangre es una organización que se dedica a la difusión de la importancia de la donación altruista. Somos una organización estudiantil la cual se dedica a realizar dos campañas para recaudar sangre que se va a donar de manera altruista a los hospitales de Aguascalientes. Banco de Sangre nació en 1977, llevamos 46 años de historia. Se fundó dado al doctor Rafael Macías Peña, el cual organizó a un grupo de estudiantes para que difundieran la importancia de donación altruista. La sangre es un órgano sumamente solicitado y hay que destacar que 10 donaciones, 9 de ellas no son de manera altruista. Es porque alguno de nuestras personas, familiares o conocidos la requieren. Entonces es importante recalcar que la difusión de manera altruista es muy escasa. En esta última campaña fue dedicada a niños que tenían leucemia, es decir, cáncer infantil en la sangre. Entonces requieren determinadas unidades sanguíneas y cabe destacar que con una unidad sanguínea tú puedes salvar hasta tres vidas. Nosotros como estudiantes colaboramos con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, también conocido como SETS, el cual se encarga de recaudar todas nuestras donaciones aportadas por ciudadanos, tanto estudiantes de la Universidad Autónoma y distribuirla dentro de los hospitales de una manera totalmente gratuita, sin fines de lucro y a personas que más lo necesitan y que menos disponibilidad tienen. En experiencia personal es un verdadero honor formar parte de esta organización, ya que no únicamente realizamos concientización hacia nuestros ciudadanos de la importancia de la donación sanguínea, sino que también recaudamos un órgano que es sumamente solicitado, muy escaso dentro de nuestros ciudadanos y que se da a personas para cambiarles la vida y literalmente para salvarles la misma. Yo quiero felicitar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su 50 aniversario y en representación de nuestro Banco de Sangre agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado hasta ahora e invitarlos a que sigan donando de manera altruista y a seguirnos en redes sociales, Instagram como bcu.ua y en Facebook como Banco de Sangre Universitario. Aquí los esperamos en cada donación sanguínea y muchísimas gracias por formar parte de nuestra universidad. El Banco de Sangre Rafael Macías Peña, una razón más para amar a mi universidad.